¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no, ¡ mimic a ese relacionamiento con yo también! Y en este momento, él me afectó y por nosotros, i nosotros nos sentimos de amigo vez ¡Hanxi aquíeri ! Noshã nos sentimos de amigo vez Bueno, sí, nos sentimos di number one amigo de losтомidades Por ejemplo, algo para ellosIR que esta bien con sufrí a no es realmente que realmente era más de una valión Porque yo sabía que no hice nada que había hecho lo que había hecho, por lo que yo me salió por eso. Y creo que hasta ahora, Joseph sabía eso. Creo que tal vez que él puede decir algo. Sí, me arruiné lo que he hecho. Y me arruiné a ella. Y ella le aceptó mi arruiné. Hace mucho que él se convierte en mixta, se convierte en un amigo. No hay nada más preocupado. Todos los ciudadanos con Dios y todos los que tienen que asegurarse de hacer lo que hacen buenas a los demás y a Dios, especialmente para la gente. Y Sarawak, ya sabes, es un tierra que simboliza unidad. Tenemos un grupo de cultura, de etnia, de religión. Así que con esto, nosotros sabemos que todos sonidos a uno que es el poder para nosotros. Así que, como dije, nos hemos encontrado con el otro. Nos hemos encontrado un amigo nuevo en el otro. Y creo que desde ahora mismo, nos hemos mencionado, que nos hemos hablado con el otro si hay algo. Muchas gracias. ¿Vale? 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 No. 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 ¿Cómo se acuerdas del respeto? Atau el respeto cuando se acuerdas, y luego se aprobó, entonces la justicia, la justicia, la justicia, la justicia, la justicia. Es una justicia amicable, entonces ya está terminada, no hay más caso para seguir. Gracias. 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 ¿Vale? 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 Bueno, yo estoy seguro que él también está feliz porque para mí, lo que me hagan mucho estrés para mí. Porque especialmente, los que han afectado también están aquí justo ahora, ellos sepulchieron que nunca me dices nada así, que se hagan a las. Y yo nunca había sido un parte de él. Porque lo que se dice de mi lección, ellos directamente le dices en Kuching y yo estaba en el Parlamento. Cuando yo le dices sobre él, me hagan mucho estrés, porque para mí, los que me han de parte de mi familia. Ellos son como un miembro de familia. No importa si la riqueza y religión, nosotros están ahí para los demás. Entonces, yo estoy feliz que esto se terminó. Dejamos seguir con una vida nueva, que es, que queremos hacer más para la gente. Yo creo que Sarawak debe asegurarse de que que estamos en el estado en el que la gente se miraba como un modelo de rola para la Malaysia, que siempre se practicó la unidad y la harmonía en el estado. Así que yo creo que nos debería ser visto como eso en todos los momentos, y nosotros nunca deberíamos dejar de dejar este valor en particular que la gente siempre se miraba en nosotros. Tal vez que Joseph le dices algo también. Sí. ¿Vale? 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 No. No. ¿Vale? Cuando vean toda la cosas, vean toda la fantasía, todas los consejeros de mi excepción, También debemos entender que la libertad así no es absoluta y no debemos ser abuso en la costa de otros. Así que todo lo está aquí. Lo que sea que me dite aquí, tal vez que me gustaría tenerlo. Creo que es justo con vosotros. Tal vez que podamos compartir con vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.